Hola de nuevo, aquí Linda González saludándole a su agente de bienes y raíces en el estado de Arizona con el G-Team en Prestige Realty y aquí estoy con... Mi nombre es Erika Gerardo, préstamista hipotecaria con New West Lending. Y aquí estamos en otro proyecto, este proyecto es una casa que todavía no está lista, pero ahí vamos. Ahí vamos. Y no solamente es esta, está un lote al lado, básicamente van a ser dos casas listas, no asociación, así que... Es lo mejor, no asociación. El pago va a ser mejor porque no va a tener un pago de asociación, pero para cualquier pregunta, para su financiamiento, Erika, ¿les puede ayudar? Claro que sí, recuerden que no tienen que esperar a que la casa esté lista para poder entrar en contrato y juntos revisar el crédito y saber a qué califica, cuánto quedan los pagos y muy pronto estar viviendo en esta casa. Sí, para cualquier pregunta llámenos, mi nombre es de nuevo Linda González, su agente de bienes y raíces aquí en el estado de Arizona con el G-Team en Prestige Realty. Mi número de teléfono es 480-703-3012. Y mi nombre es Erika Gerardo, presta mi esta hipotecaria con New West Lending, 602-500-7577. Esperamos su llamada. Llámenos. 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 ¡Gracias!